Empieza en el patio y pinta la cocina Que pesado hija de mierda Deja que te cueste para que tu veas No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela Aunque eso esta muy bien, eso lo se yo Quiero que sepan tu lo mio pa que veas que mas peor Yo llegue a Comodoro a principio de verano Queria quedarme en casa de mi hermano Que me dijo loco, aqui si no te queda Me llevo con primo Pepe a casa de mi abuela Ay que dolor por el vacaciones Lo que pienso mi hermano, dejame tiradera Enseguida mi abuela se cayo encima Pa que le limpiara el paso y le pintara la cocina Yo le dije, doña yo vengo a descansar Que ella me dijo Y no te que vienes a trabajar, de verdad que tu eres vago No se como tu quieras, tenga fecha sin saberme Te me corta la melena Ay abuela, lavame la pecho pero no cortame el pelo Deja me quedo muerto, de pique que esta de moda Dejaste la melena, ella me dijo Que pocena si parece su melena Como no me lo corte, esperaba que me tuviera Me dejó re pelado como una red tijera Que garrón, que garrón Con mi abuela en vacación Que garrón, que garrón Deja que te cuente, para que tu veas no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela Aunque eso está muy bien, eso lo sé yo Quiero que sepan tu lo mío, pa que veas que va peor Yo llegué a Comodoro a principio de verano Quería quedarme en casa de mi hermano Que me dijo loco, aquí si no te queda Que me llevó con primo Pepe, a casa de mi abuela Ay que dolor, por el vacación No te pienso mi hermano, déjame tiradera En seguida mi abuela se cayó encima Pa que le limpeara el patio y le pintara la cocina Yo le dije, doña, yo vengo a descansar Ella me dijo Y tú te que viene a trabajar De verdad que tú eres vago Ponte como tú quieras Que me afectas esa barba y te me corta la melena Ay abuela, lavarme la pelo Pero no cortarme el pelo Déjame quedo muerto Ya que está de moda Dejarte la melena Ella me dijo Y por si no se padece su melena Como no me lo corté El perro no me tuviera Me dejó repelado como una red tijera Que garrón, que garrón Con mi abuela en vacación Que garrón, que garrón Que abuela corta la emoción Que garrón, que garrón Con mi abuela en vacación Que garrón, que garrón Que abuela corta la emoción Que garrón, que garrón Con mi abuela en vacación Que cabrón, que cabrón, que abuela corta la emoción Que cabrón, que cabrón, con mi abuela en vacación